Muy buenas tardes, les habla Yaddy Cubillos de Magazine Sin Fronteras. En esta tarde les tenemos a una persona muy especial. Él es un ciudadano colombiano que viajó a los Estados Unidos hace 35 años y ha trabajado arduamente a lo largo de toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa en una labor social bastante interesante. Pero yo quiero presentarle que sea Jesús Antonio Bravo quien nos cuente de esa parte bonita. Adelante Jesús. Muchas gracias Yaddy. Tú eres una persona muy querida y espectacular y siempre pendiente de nuestro trabajo. Y tú eres una mala testiga de lo que hemos hecho por un buen rato. Sí, efectivamente me fui a los Estados Unidos hace 35 años y vengo trabajando arduamente porque lo que me caracteriza a mí es ser líder. Vengo sirviendo a Colombia y a los Estados Unidos. Primero empezamos por la ciudad de Medellín, un barrio que se llamaba Iuniquía. Hoy en día no hay que enviarle nada a Medellín, es un gran barrio. Se hicieron grandes obras como puentes, alcantarillado, acueducto, en fin, pavimentación, etc. Hoy vengo y es un gran orgullo ver que Dios me permitió haber ayudado y fui el pionero de rescatar ese barrio que le sirve muchísimo a la comunidad. Y desde luego viajé a los Estados Unidos y allí el sueño era tener una organización internacional, una organización legal con personalidad jurídica. Y eso lo conseguí con mucho esfuerzo y con el acompañamiento de un grupo de personas que tuvimos y logramos sacar adelante esta organización que es internacional y la cual me trae acá. Pero, ¿qué hacemos? La asociación allí se encarga de legalizar a las personas, de buscar el estatus elegante, cada persona que llegue. La orientación educativa para el empleo y desarrollarse en sí, lo que son los colombianos. Ayudamos los latinos en general, pero de por sí son los colombianos. Me toca participar en las cárceles, cortes y hospitales, que lo mío, lo mío no es un negocio, lo mío es un servicio social, netamente, transparente, con mucha dedicación, con mucho ahínco, pero que es nuestra fortaleza y que es lo que nos caracteriza, servir de corazón, transparentemente, sin mirar a quién y sin esperar nada a cambio. Eso nos ha llevado a que hemos crecido bastante internacionalmente, porque desde ese lugar, desde un cuerpo médico, llevo casos en Australia, en Italia, en España, como le ha dicho Jari, en Chile también, muchísimos casos que se presentan y también hacemos comisiones con abogados acá en Colombia, en la parte jurídica. Tenemos un campo muy abierto, así que he dado la tarea de servir y de permanecer y de abrir la organización en diferentes países. Cuéntanos por qué en este momento estás en Colombia. Sabemos de ese arduo trabajo de estos 35 años que llevas en el exterior. Lo conocemos, de hecho, porque yo personalmente conozco cosas maravillosas de las cuales tú haces con los colombianos, con todos los latinos. Tú eres una persona realmente reconocida en, diría yo, que en todo el país y desde luego en los Estados Unidos, porque el trabajo que haces es bastante, bastante diligente y eres muy juicioso. Cuéntanos por qué estás en Colombia realmente. Bueno, efectivamente, como tú lo has dicho, Jari, sí, he sido una persona que me he dedicado a la causa de servir comprometidamente y humanamente con nuestros compatriotas y muchísimas más personas de otros países. A ver, esto lo hago de corazón. Esto a mí no me pagan, por eso no mucha gente se queda en la organización, porque aquí no se paga. Acá es un trabajo de servir sin ningún interés. Esto es sin lucro. Entonces, sí, ha venido eso que me caracteriza y con eso fue el propósito que se creó la organización. Ahora, vine a Colombia porque me invitaron a un reconocimiento en el Congreso de la República, una condecoración que me hicieron con la resolución 126 del 2018. Esta es la cimentación de una ardua labor de corazón que he dedicado a la comunidad y, por tanto, el gobierno en esa parte se visibiliza, ver que es una persona con una trayectoria ayudando a la gente que le corresponde en mucha parte al gobierno hacerla, como es dirigir los consulados en aquellas áreas, como es ocuparse de que el gobierno esté en estas áreas sirviendo a la comunidad. En fin, entonces sí, se cumplió. Y como le he dicho antes, es la cimentación de un reconocimiento a la labor, que uno no lo hace por eso, pero tampoco cae mal que se lo reconozca. Y en ese orden de ideas es que me han postulado a la Cámara de Representantes por los Colombianos del Exterior. Yo nunca he sido político, siempre he sido líder y nunca había incursionado en la vida política. He ayudado a políticos que consideraba que son buenos y que es necesario, porque es que un líder sin un apoyo político tampoco es un líder, porque a quién le pide los recursos, como por ejemplo pedir un consulado. ¿A quién le pide? ¿No a la guerrilla? Ellos no tienen poder, tienen que ser a los políticos. Entonces ahora la gente, pero nos han defraudado muchísimos políticos, no digo nombres, pero me he dado la tarea y he escuchado a la gente, eres tú, eres tú, tú eres el que tiene que ser el que encabece lista. Y sí, me di la tarea, estoy haciendo el ejercicio y ahora pues estoy contento de ir a un escaño más alto a poder representar a la comunidad y poder pedir lo que la comunidad necesita. Y entonces, este soy yo en este momento, soy candidato a la Cámara de Representantes por los Colombianos del Exterior, por el Partido Conservador, que fue el que me dio el aval, y porque decidí aceptarlo, porque escogiendo los que mejorcito tengan nombre acá en Colombia en este momento, y por las alianzas que tienen, veo que puedo tener una buena coalición. Ahora invitamos a los colombianos a votar por el Partido Conservador, el numeral C402, es el 11 de marzo, son las votaciones. Recuerden, el 9-11 de marzo elegimos Congreso y Senado. Entonces, voten por el Partido Conservador, Jesús Antonio Bravo, que es su representante en el exterior. Vamos a hacer la diferencia, vamos a comprometernos, para poder tener ese, ya tenemos el aval, y para tener ese compromiso de representarlo dignamente, con dignidad y responsabilidad, los invito a que todos voten por el Partido Conservador 402. Bueno, Jesús Antonio, cuéntale a Magazine Sin Fronteras cómo se comunican los colombianos y todas las personas que están fuera de sus países y que de una u otra manera tú los has apoyado. ¿Cómo se comunican contigo en Nueva York? ¿Y qué hay que hacer para estar más pendiente de ti? ¿Y cómo debe votarse fuera del país? Bueno, no en Nueva York, a nivel del mundo. Esa puede representar toda la comunidad a nivel del mundo. Como lo he venido siendo, he sido la voz de los colombianos en el exterior. Con dignidad, con responsabilidad y con transparencia, ante Dios lo he hecho. ¿Cómo se comunican? A través de estos medios, y también la página web se llama muy fácil, JesúsAntonioBravo.com JesúsAntonioBravo.com El WhatsApp es 203-536-1848 203-536-1848 Aquellas personas que están en el extranjero ya saben cómo marcar el número internacionalmente, dependiendo de dónde estén. Pero hoy es muy fácil. Ir a las urnas, a las mesas de votación, donde le corresponde, donde esté registrado cada persona, y si una persona es muy importante, si una persona no alcanzó a registrarse, el 11 de enero, que cerraron las inscripciones para Congreso, y entonces pueden hacer de jurado, pueden acudir a un consulado, registrarse y dicen que ustedes quieren servir de jurado, y ese día pueden votar en esa mesa. Recuerden, a propósito, que para presidente ya están abiertas del mes las inscripciones, pero vence el 25 de marzo. Es muy importante que lo sepan. Hay que votar. Colombia reclama la democracia. Colombia reclama su apoyo. Tú eres ciudadano y Colombia te necesita. Por favor, es muy importante que escuchemos esto. Si yo aprovecho, me perdonan, pero lo voy a decir directamente. Si hay ladrones en el Congreso, cada colombiano tenemos la culpa que no votamos en contra de ellos. Votemos por personas responsables, personas nuevas, que no estén enroscados allá, y que ellos salgan. Votemos. De la única manera es votar por personas diferentes. No nos dejemos que ellos sigan haciendo unido allí. Y, por supuesto, que la democracia está en mucho peligro y me preocupa muchísimo con muchos colombianos que estamos preocupados, vemos muy mal a Colombia. Nosotros tenemos las armas en la mano. Tenemos el voto. Votemos masivamente y participemos en las urnas y seamos testigos electorales. Vamos a cuidar las mesas de votación. Así que los invito muy cordialmente a que escuchen este llamado. Yo no soy político, pero vengo a cumplir un papel en el Congreso de la República para poderlo representar a ustedes. Y no se van a arrepentir porque si una persona ha podido dar más de 30 años al servicio de la comunidad es porque tiene algo que ofrecer. Eso lo tengo y lo tengo de corazón. No me preocupa el dinero que me vayan a pagar. No me preocupa la jubilación porque estoy jubilado en los Estados Unidos. Me preocupa y mi interesa es defender los intereses de la comunidad y defender el pueblo colombiano porque ¿qué le vamos a entregar nosotros a las nuevas generaciones? Tenemos que rescatar a Colombia para esas nuevas generaciones que vienen, sus hijos. Muchísimas gracias. Voten por favor. Cuénteles a los colombianos que viven en el exterior por qué deben votar por el 402C. ¿Cuál es tu programa de gobierno? Bueno, parte del gobierno es una de las cosas que la vivo, la siento a diario. Es la incomunicación con los consulados. Si existen consulados en el exterior es porque hay colombianos. Entonces, por favor, que los atiendan como son, como se merecen. Los colombianos trabajamos altamente. Nos cuesta ganarnos la vida en el exterior para ir y perder un día al consulado que quizás tarde no lo atienda porque faltó algún documento. Pero es porque no hay comunicación con los consulados. Pido que hayan puertas abiertas de los consulados y también con el Congreso de Colombia. Que haya un congreso sensible a los colombianos en el extranjero que estamos trabajando y haciendo aportes. Si nos vamos de acá no es porque somos malagradecidos de la patria. Sentimos, la añoramos todos los días nuestra patria. Es porque las circunstancias nos obligan para venir a poder trabajar por la familia, sostener la familia. Somos un factor económico los colombianos en el exterior para el país colombiano. Así que el programa que tengo es primeramente que haya un reajuste de las tarifas consulares. No es justo que el gobierno nos implemente altos costos en las tarifas nosotros defendiéndonos con poco y poder mandar dinero a Colombia. Pero eso hablamos de un colombiano recién llegado que todavía no se ha ubicado y que esa persona por alguna circunstancia se le venció el pasaporte o lo perdió tenga que ir al consulado a pagar 145 dólares. Son costos demasiado altos. Entonces mi programa es trabajar con el Congreso a que se rebajen esas tarifas y que haya comunicación directa con el gobierno. Y hay muchísimos planes. Por ejemplo, la cuestión legal de los inmigrantes que se visiten la gente que está en las cárceles yo visito a los presos en las cárceles y veo cómo sufren y veo cómo están incomunicados. Un país condenándonos y el país nuestro no nos está vigilando el proceso de las penas de los procesos en las cortes. Necesitamos esa representación legal y por el estilo necesitamos que en el exterior se lleve se destaquen los artistas la parte cultural y artística que hay un talento grandísimo en Colombia pero hay que llevarlos al exterior y déjenme decirle que los verdaderos embajadores de Colombia son los artistas y todos aquellos escritores esa gente hay que destacarla en el exterior. Entonces ese es mi plan de gobierno entre muchos. Pues Magazine Sin Fronteras está comprometido con Jesús Antonio Bravo y también con todos ustedes para que ustedes sepan por quién van a votar. C402 Jesús Antonio Bravo Muchísimas gracias Jesús Antonio por habernos acompañado en Magazine Sin Fronteras y yo considero y creo que antes de despedirnos yo quiero que cada uno de ustedes los colombianos sepan realmente con conciencia por quién van a votar. realmente es un ser maravilloso que ha trabajado muchos años por cada uno de nosotros los colombianos en el exterior. Gracias.